Hola, mi nombre es Javier, tengo 20 años, soy de Madrid, estudio Engeñería Civil en la Policía de Madrid. Describiéndome pues diría que soy una persona bastante comprometida, que le gusta hacer muchas cosas, le gusta sobre todo hacer deportes, es a día libre mejor. Mis ocupaciones, soy jugador de Rubi del equipo de la escuela de la Universidad, también estoy en una nueva organización, una ONG que se ha fundado en Nueva Universidad, en GAUA, antes de la ingeniería de sus fronteras, y también soy catequista de un grupo de chavales de entre 3 y 14 años, en los que nos traemos los viernes para hacer juegos, leemos testes y tal, y a veces los fines de semana nos vemos en la sierra para hacer convivencia. El verano pasado hice una travesía con mis primos, mi tío y mis hermanos, desde Torrevieja hasta Ibiza, y este año quería completarlo con las siete islas canales.